Advance Builders, empresa que ganó la licitación del Hospital General de León, está unida por lazos sanguíneos y laborales a ingenieros civiles asociados ICA, otra de las concursantes. La primera pertenece al hijo del accionista mayoritario de la segunda. Ayer el Comité de Fallos de la Secretaría de Obra Pública de Guanajuato decidió asignar el proyecto de aproximadamente 800 millones de pesos a Proyectos y Construcciones Sur, PIXUR y Advance Builders, empresas que presentaron una propuesta en conjunto. El mismo día que fue lanzada la convocatoria de la licitación, el 30 de octubre, ambas constructoras se registraron en el Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Obra Pública y ambas con sede en la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Las dos presentaron una propuesta para elaborar el proyecto ejecutivo y desarrollar el hospital por 721 millones 341 mil pesos, la tercera oferta más económica entre las 10 empresas que concursaron. Ninguna de las dos ha realizado obra en Guanajuato anteriormente. Sin embargo, Advance Builders está fuertemente vinculada a otra de las constructoras que participó en la licitación, ingenieros civiles asociados. El presidente del consejo de administración de esta última es Bernardo Quintana Isaac, padre de Bernardo Quintana Caguague, propietario de la primera. Además, Bernardo es hermano de Alonso, director general de ICA, de Diego y de Rodrigo, vicepresidente de alianzas estratégicas y vicepresidente jurídico en la misma empresa. Y no es casualidad, hasta finales del año pasado, Bernardo Quintana Caguague era director de construcción urbana en ICA, decidió separarse y formar Advance Builders, empresa que apenas este año se afilió a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. No obstante, los lazos se mantienen. El propietario de Advance Builders es presidente del Instituto Bernardo Quintana, centro de investigación fundado en memoria de su abuelo Bernardo Quintana Rioja, creador de la empresa ICA en 1947. Al constituir su nueva empresa, Bernardo Quintana Caguague se llevó consigo varios elementos de ICA, entre ellos a Roberto Calvert Roquero, a quien nombró director general de Advance México, luego de que fuera director de proyectos en ICA durante cuatro años. A pesar de que Advance Builders y PIXUR no poseen experiencia alguna en el ramo constructor en la entidad, su propuesta económica apenas tuvo una diferencia de 6 millones de pesos respecto a la presentada por ICA, una empresa con amplia trayectoria en Guanajuato y que incluso actualmente construye la clínica del IMSS en León. Fernando Velázquez, Zona Frank.